Diez nuevos auxiliares de policía llegan a Yarumal para apoyar la gestión de seguridad y convivencia ciudadana, gracias al tercer convenio interadministrativo entre la Secretaría General y de Gobierno y el Departamento de Policía Antioquia. El personal auxiliar estará alrededor de un año en el municipio, gestionando labores comunitarias y la inversión realizada por parte de la Alcaldía Municipal es de 41 millones de pesos. Hoy nos encontramos en la estación de policía del municipio de Yarumal con la materialización de un convenio interadministrativo firmado entre el municipio y el Departamento de Policía de Antioquia. El día de hoy llegan diez auxiliares de policía nuevos al municipio de Yarumal para el control policial y efectivo acá en la zona urbana del municipio de Yarumal. Es una estrategia que está consagrada en el Plan de Desarrollo Municipal en Yarumal Territorio Seguro, en línea estratégica también del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en donde lo que se pretende es fortalecer la presencia policial y hacer un debido control en las órdenes urbanas del municipio. Lógicamente en las rurales también, a través de la demás fuerza pública como el Ejército Nacional, pero el caso que nos convoca y que nos ocupa hoy es la presencia de estos diez nuevos auxiliares a través de la firma de este convenio interadministrativo. Se van a mejorar ciertas condiciones, estamos trabajando de frente para mejorar y garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio de Yarumal y mejorar la cultura de la legalidad en el municipio. Por su parte, el nuevo comandante de la estación de policía, Mayor Jorge Castellanos, espera hacer un trabajo mancomunado con la comunidad, instituciones y la administración municipal. Mucho gusto, me presento, soy el Capitán Jorge Castellanos, nuevo comandante de la estación de policía del municipio de Yarumal. Presento un saludo muy respetuoso a toda la comunidad del municipio de Yarumal, esperando hacer una actividad y un trabajo en todo el área del municipio, trabajo mancomunado con todas las instituciones, con la administración municipal y esperamos de poder hacer un trabajo muy bueno para toda la seguridad y convivencia ciudadana del municipio de Yarumal. La alcaldía municipal y la Policía Nacional hicieron un convenio precisamente para mejorar la seguridad y convivencia en el municipio. Es por esto que se firmó un convenio con la llegada de 10 auxiliares de policía para reforzar la seguridad en este municipio. Con esto, ¿qué pretendemos hacer con los auxiliares de policía? Trabajar mucho la parte social, la parte comunitaria, todos los trabajos que se realizan en colegios, actividades comunitarias con funcionarios de Preci, Policía Comunitaria, precisamente para tener un acercamiento constante con la comunidad y eso es lo que se pretende obviamente tener con los auxiliares de policía. Nosotros, dispuestos por parte del comando del Departamento de Policía de Antioquia, nos fueron asignados personal de carabineros, unidades de carabineros, precisamente para reforzar los temas relacionados con la parte urbana y rural. Estos funcionarios de carabineros van a estar garantizando la seguridad en actividades de puestos de control, requisas de establecimientos, presencia en el sector comercial y sector residencial. A su vez que tenemos también la presencia de los auxiliares que están nuevos, prácticamente llegaron esta semana en el municipio para reforzar precisamente este tipo de actividades. Ya la parte investigativa, tenemos un refuerzo en temas de policía judicial que están enfocados en tratar y esclarecer todos los hechos delictivos que en su momento se presentaron en el municipio y se pretende tener una investigación amplia referente a estos procesos y trabajar mancomunadamente con las autoridades judiciales, en este caso con las fiscalías especializadas y seccionales. El objetivo principal de la Policía Nacional es que la comunidad confíe y siga confiando en la institucionalidad para que denuncien y brinden información para luchar contra la delincuencia común. ¡Gracias!